Tenemos el caso. Vamos a convertir 50 pies sobre minuto a kilómetro por hora. 50 pies sobre minuto a kilómetro por hora. Como te das cuenta, ¿qué tipo de unidad tenemos aquí? Tenemos una unidad derivada. ¿Por qué derivada? Porque está compuesta a su vez de dos magnitudes. Una magnitud de longitud, una magnitud de tiempo. Magnitud de longitud, el kilómetro, el metro, el pie, la pulgada, la yarda, porque te miden la distancia de un punto a otro. Y el tiempo, la hora, el minuto, el segundo, esas son unidades de tiempo. Entonces, las unidades que se componen de dos magnitudes se les llama derivadas. Entonces, estas magnitudes derivadas que tenemos aquí, en este caso se las utiliza para medir velocidad. Entonces, para conversión de unidades, lo primero que tenemos que contar es con la tabla de conversiones o los factores de conversión de una unidad a otra. Ahora, el ejercicio que yo estoy viendo aquí es de una unidad del sistema inglés a una unidad del sistema internacional de medidas. Es decir, el pie es de la unidad, es una unidad del sistema inglés. Lo vamos a pasar a el sistema internacional de medidas. Para lo cual, yo necesito tener a la mano mi tablita de longitud primero. ¿Por qué de longitud? Porque ya sabemos, el kilómetro, la pulgada, el centímetro, el metro, son unidades de longitud. No importa en qué sistema esté, son de longitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener a la mano mi tablita. Aquí está mi tablita. Me dice que un centímetro es igual a tantas pulgadas, pulgadas, pie, yarda. Me dice que un metro es igual a 3.2808 pies, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar, vamos a analizar. Las unidades que tenemos aquí de longitud son el pie a kilómetro, ¿verdad? Tenemos el pie a kilómetro. Pero, si yo me doy cuenta, en la tabla de longitud, no tengo un factor que directamente me diga cuántos pies tiene un kilómetro o cuántos kilómetros tiene un pie, ¿verdad? Lo único que yo sé es que aquí tengo que un metro equivale a 3.28 pies. Perfecto, entonces, primero lo que vamos a tener aquí es que este pie lo puedo convertir a metro. Pero también sé, también sé por acá, que un kilómetro, un kilómetro es igual a mil metros. Un kilómetro es igual a mil metros. También yo sé, también yo sé que una hora, una hora es igual a 60 minutos. Una hora es igual a 60 minutos. Para el efecto, como tú te das cuenta, aquí, yo puedo transformar los pies a metros y puedo de ahí esos metros transformarlos a kilómetros. Esos metros puedo transformarlos a kilómetros. Sabiendo esto, puedo continuar con mi ejercicio. Vamos a tomarlo de la siguiente manera. 50 pies sobre minuto. 50 pies sobre minuto. Es igual. Es igual. Entonces, tenemos una rayita de fracción, tenemos otra rayita de fracción. Hemos tirado dos rayitas de fracción. ¿Por qué dos rayitas de fracción primero? Vamos a transformar el pie a metro. Entonces, este pie que está aquí, como se va a simplificar, si está en la parte de arriba, para simplificarlo tengo que ponerlo en la parte de abajo. Y me tiene que dar como resultado metro. En ese momento, he convertido este pie, lo he convertido a metro. El siguiente paso. Este metro, que está aquí, lo voy a transformar a kilómetros. Por lo tanto, el metro está en la parte de arriba. Para simplificarlo, lo pongo en la parte de abajo. ¿Qué me tiene que dar como resultado? ¿Qué me tiene que dar como resultado? Kilómetro. En este momento, ya he procedido a transformar los pies a kilómetros. Vamos con la siguiente unidad. El minuto, vamos a transformarlo ahora. Entonces, trazamos otra rayita de fracción. Minuto, para que se suprima. Si está en la parte de abajo, lo pongo acá arriba. ¿Verdad? Y en la parte de abajo, la unidad que me queda. Ahora. Ahora sí. Hemos terminado en este momento con las unidades. Vamos con los valores. Vamos con los valores. Tal y como está en la tablita. Me dice que un metro equivale a 3.2808. Entonces, un metro. Aquí. Un metro. Equivale a 3.2808. Ahora. Un kilómetro. Un kilómetro. Equivale. A mil metros. Entonces, mil metros. Vamos con las unidades de tiempo. Una hora. Una hora. Equivale a 60 minutos. Una hora. Equivale a 60 minutos. No te cuenta que los valores son los mismos. Una hora. Una hora. 60 minutos. 60 minutos. Listo. Ya tengo armado mi ejercicio. Como siempre. Esto es igual. Vamos a simplificar donde se pueda simplificar. Entonces, para simplificar. Ya ustedes conocen. Primero comenzamos con las unidades. Comenzamos con las unidades. Entonces. Este pie. Con este pie. Se va. Este metro. Con este metro de acá. Se va. Estos minutos. Con estos minutos. Se van. Ahora. Nos queda kilómetros sobre hora. Que es la unidad a donde nosotros queremos llegar. Procedemos ahora con los valores numéricos. Un cerito. Un cerito. Un cerito. Con otro cerito. ¿Qué más podemos sacar aquí? Tenemos mitad. Vamos a sacar la mitad de 6. Mitad de 6 es 3. La mitad de 10. La mitad de 10. Vamos a sacar la mitad. De 10 es 5. Ahora. Yo me doy cuenta aquí que tengo 5 y 5. Vamos a sacar entonces en este momento la quinta. La quinta de 5. Y la quinta de 5. Entonces la quinta de 5 aquí es 1. La quinta de 5 acá. 1. Ahora. Esto es igual a. Nos ponemos a dar cuenta. En la parte de arriba tenemos 1. Por 1. Por 1. Y por 3. ¿Cuánto es eso? Esto es 3. En la parte de abajo tenemos. 3.2808. Por 1 y por 1 es. 3.2808. No nos olvidemos de las unidades. Arriba nos dio. Nos quedó kilómetro. En la parte de abajo nos quedó. Hora. Ahora sí. Tenemos 3 sobre 3.2808. Usted toma lápiz y papel. Usted toma una calculadora y procede aquí a hacer la operación indicada. Si tengo numerador y denominador eso es una división. Por lo tanto, vamos a dividir. Vamos a dividir. 3. Dividido para 3.2808. Y eso es igual a 0.9144111. Sí. Un número largo. Vamos a redondearlo y solamente vamos a tomar las dos primeras cifras. Que es 0.91. ¿Qué me dice el procedimiento? Si yo al lado del 1 veo un número mayor o igual a 5. Yo le sumo 1 al 91. Es decir, me quedaría 92. Pero como mi número es el 4. Y el 4 no es ni mayor. Peormente igual a 5. Entonces me queda 0.91. Por lo tanto, por lo tanto, esto es igual a 0.91 kilómetros sobre hora. kilómetros sobre hora. Y esa y esta sería mi respuesta. Y esta de aquí sería mi respuesta. Y esta de aquí sería mi respuesta. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.